Con mi cuerpo en movimiento formo todo un instrumento Suena fuerte con los pies de puntilla suave es Con los dedos silencioso, con las manos muy marchoso Con mi cuerpo en movimiento formo todo un instrumento Suena fuerte con los pies de puntilla suave es Con los dedos silencioso, con las manos muy marchoso Con los dedos silencioso, con las manos muy marchoso